A ver, a continuar A una bolera ¿What? No le entendí nada ¿Habla otra vez? ¡Mi voz! ¿Has visto a los Toads? Se fue separado Otra vez Creo que tiene gracia El problema es Tira el mapa a la basura y deja que el corazón te guíe Podrás encontrarlo? Me estoy empezando a preocupar Me quedaría aquí por si vuelan ¡Vale! Nosotros nos encargamos ¡Qué bonito! Estos tambores ¡Vale! ¡Así es! Ahora vamos a hacer un podcast Después de historias que nadie pidió A ver, primer combate Ya está Zona número uno, primer combate A ver qué tal me va con esto Ese es un papalote Un rabilote No, no, un rabote No, eso tampoco Vale, a ver, no, ya en serio A ver, venga Luigi Oye, que a ti te pongo Y que a ti te pongo desde alejito Que nadie te vea para que no te disparen ni te maten Se pone bien jugándole Encontré un polo Nice ¿Quién no quiere una playera de afrí? Jejeje Vale, a ver, venga Esto aquí Aún no voy a disparar Así que, Marito Ven acá Resaltamos la cholla Le disparamos Creo que ese tipo tiene granadas Si mal no me equivoco Y De hecho El juego Ahorita Lo acabo de notar Menos mal Lo noté Porque luego en edición Esto va a ser un dolor de cabeza ¿Vale? Pero El audio del juego estaba muy alto Así que Lo voy a dejar como por ahí Si toca de repente No se me escucha fuerte Pero Parece que sí Vale, ahí está Creo que ahí no molesta a nadie el audio Voy del stream Porque si me acabo el minuto Vale, con cuidado Nos vemos Al rato Que llegues a tu casita Chao Vale, a ver Marito Ven acá Ok Vale Hacemos esto Por si nos llegan a pegar Yo creo que con este sí le da Ok Bastante daño No hay problema Aquí vamos El snipazo también Para que no le pase a dar a nadie Y es más Me dan ganas de tirarle el carrito Creo que había puesto el carrito Ok Parece ser que no puse el carrito Venga 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 Cámara rápida A tomar por saco Uy, uy No, que se mueve Ah, no le quiten nada Eh Eh, culo Que me los matan Vale Vale Vale, a ver Venga tú Pa'ca Ah Supongo que aquí Hola ¿También tienen para eso? ¿Ya? Genial Cada vez se ponen más chetos estos weón A ver Ah Ah, no puedo hacer esto Vale Ah, pues entro por acá Me quedo aquí Me quedo aquí, supongo Vale Se tragan el snipazo y todo Ya está Vale, venga Lo siento pequeño rabbit Te tendrás que comer eso Vale Ah, no me puedo mover Es verdad Es verdad Bueno, a ver Rabbit Pitch Ah Se va a tener que quedar a medias Pero va a explotar Eso sí A ver A ese no le puedo dar Pero a este sí Mire, y con todo y miel Así que Está muerto, ¿no? Supongo No, no está muerto Vale Pero Llego a curar Me dio nada más Así que no Ok, escudo Vale, escudo, protector y todo Y ya no me sirve de nada Porque ya no tengo turnos Para avanzar Así que Capara rápida Esto es malísimo Uy, uy, uy A ver Marito No te me mueras, weón Ser un pedote porque No me puedo mover tanto Ahora que lo pienso Buah, y no me puedo mover aún más Porque Estoy tapadísimo Estoy tapadísimo con eso Vale, barrida Supongo que puedo hacer Ah, no lo puedo matar así Con suerte y le pego Mira, no le di a la defensa por algo Nice Nice Primer combate genial Vale, venga Perfecto Me encanta Es como que el personaje favorito de Rabbit Peach En plan Wey, no waifu Pero si como un personaje favorito en plan Se ve re adorable Vale, siguiente combate Nice, a ver A ver de que va este de aquí Ok, es derrotarlos a todos Así que Luigi Te me vas justamente Para arriba Ya que eres sniper Y puedes hacer más daño Con altura Vale, a ver La táctica Si llega a Fijar A que subes Por aquí Puedes hacerles un barrido Puedes quedarte aquí Podemos explotarle Con el carrito Y dejar el sniper cargado Por si alguien se mueve Eso es una opción De hecho Me prioriza Que Mario Se cure Con Rabbit Peach Así que Voy a hacer eso Vale Venga, vamos para acá Barrida Vale, oh Me hace daño a mi Así que no me conviene tampoco Wow Crítico y encima para afuera Genial A ver Tomás Me paso Vale Rabbit Peach Tú puedes cargarte al tipo de aquí Así que no puedo hacer mucho, vale Vale, nos ocultamos detrás de este muro por lo menos Ahí hay alguien de ese lado Así que Vale, a ver No Creo que conviene antes El salto, ¿verdad? Sí, el salto hace mucho más daño Y me puedo cubrir por aquí Con esta cobertura Mire, no me va a dar Porque está justo sobrepuesto Vale ¿Puedo curarme con esto de aquí? Nice Estoy mejorando mi estrategia, eh Realmente Vale No, lo podemos matar Vale Ah No, esto va a tardar muchísimo Esto también Este igual Pero Es más probable que pueda hacer esto que el otro Porque el de allá si se mueve Lo mato con... El del fondo lo puedo matar con el Mario Digo con el Luigi Vale Nice Ahora dejo cargado esto Y cualquier movimiento podría ser... Malo para ellos, vale Ya, por ejemplo Toma Ahí está 50 Ahora no me puede dar él Se va a concentrar en el carrito Nice Esto... Esto está mejorando un poco la estrategia, eh A ver Se esconde por ahí Claramente eso no me ayuda Buah, Luigi Luigi, Luigi No ayudó, eh Nada, nada Vale Buah Este... ¿Qué puedo hacer? Luigi don Taz, weón Ah, es que estabas tapadísimo No puedo hacer mucho, realmente A ver Vea, por ejemplo Vea, por lo menos me... ¿Cómo el snipazo de ese weón? Y así ya no tengo que sufrir Ah... No, este... Es que este tío sí le va a dar Vale Vale Ok Rabbit Peach Vale Me meto tubería Ataco desde arriba Desde aquí debería ser mucho más fácil poderle hacer daño Vale, esto es... No, no debería haber problema con esto Vale Veamos por acá Se asoma Genial Queda fuera Este rabbit Eh... Marito ¿Dónde estás, weón? Ven para acá Somos monedas Luigi se puede encargar de este, claramente Así que no hace falta que haga nada Y el otro rabbit Es el que me preocupa Me tengo que esconder Es que no puedo hacer mucho Sin que me vayan a matar A ver si... No me hace daño Espero que no... Puede hacer nada La táctica... Uff... Menos mal, mira Me salvé De pura suerte Ok Bah... Ya está, combate terminado Rete bonito, vale Mira, sería el colmo que no le pueda dar Ah, ya, iba a decir No, sería el colmo que de verdad no le pudiera dar Vale Completadito entonces Ajá A ver... Vale... Ajá Ok, mano fría, corazón cálido Nice Espera, 100%, perfecto 15 puntos de experiencia Y... Dineritos Por ahí Por aquí Bueno, eran zonas de combate Así que no había... Nada de puzzles Así que no hay problema Uh, a ver... Cinemática Jajaja Oh, es el... Megabug Eh... Si que ha crecido Tiene que haber un modo de pararlo Ejem Por cada dos pasos retrocedéis uno Para hallar a Spawny Deberéis vencer a los Rabbids Que os acosan A cada paso No obstante Cada victoria los libera Cada victoria los libera Del poder del Megabug Ten mucha atención Al derrotar a un enemigo Y veréis que el... El Megabug Recupera un poco de la energía Que perdió al fusionarse con el enemigo Fijaos Las apariciones fantasmales Que... Van al cielo Cuando os derrotáis a alguien Son una pista Vale, ya veo Al derrotar a los Rabbids Los liberamos de la influencia del Megabug Y eso lo vuelve... Más poderoso Vaya, si que es astuto ¡Oh! No, eh... Esto no es bueno, ¿verdad? Tenemos que encontrar Spawny Eh... E impedir que cree más eliminaciones Que sólo servirá para que la tormenta crezca aún más Como siempre, eh... Decís... Vamos, primero por... A por Todd Y luego por Spawny Venga... Nadie dice eso Pero bueno... Ok Mira, hay cosillas por de aquí atrás ¡Oh! ¿Qué es eso? No, o sea... La música no, tal cual Ok, eso es nuevo No lo había visto No recuerdo haberlo visto en un gameplay de esto antes Pero... Curioso, eh... Curioso porque nunca había visto esto Vale... ¡Uh! ¡Uh! Monedicas A tomar por... No, necesito Vale, a ver... Eh... Por aquí supongo que es un puzzle Así que... ¡Buah! Sencillito Easy peasy No hay nada que no pueda hacer Ah, vale... Mira, sin cordes A ver... Me... Me pone para... Hacer esto, ¿vale? O sea, no me pone el juego Ok, ya... Da igual Vamos a... Voy a seguir subiendo los niveles Vale, tenemos 29 punticos Así que... Eh... Lo de limpieza no me gusta mucho Las monedas extras tampoco me benefician mucho Ah... Pero no hay nada que hacer Yo creo que para Mario lo voy a guardar aún ¿Vale? Ah... Para... El acelerón Si quisiera hacer más daño Y bonificación de zona elevada Es que no es que la vaya a usar en zonas elevadas tampoco Mira, prefiero hacer el dash Y que tenga más daño eso Ah... Que no ¿Vale? Vale, salto en equipo Vea, por ejemplo El... Si preferiría que hiciera más daño por arriba Pero parece ser que no me conviene del todo tampoco Así que... Va... De... De nadie me sirvió querer cambiar todo esto, ¿vale? A ver... Nos vamos para acá abajo Supongo que esta es la segunda zona del... ¿Vaba? Ah, mira... Puzzle Por lo menos Sigisor, vete A ver... ¿Qué más hay por acá? Esto es puzzle, tal cual Así que... Ah, genial Tengo que moverlo de uno a uno, ¿en serio? ¡Vaya! ¡Qué complicado! Joder, no sé... No se comieron el... El... El cerebro cuando hicieron esto, eh En definitiva Vale, a ver... Supongo que esto es otro combate ¿No? No parece combate No, esto parece más como un acertijo Vale, una Vale... Acá está la otra Para acá Este lado Me falta una ¡Ah, fuck! Están las otras dos... Ah, aquí están las otras dos ¡Ah, ok! Y era un objeto dorado Vale... Venga... Supongo que será... Ah, son... Ah, son armas Pensé que iba a ser algún... No sé... ¡Uh! ¡El Bill Buanzai! ¡El Bill... ¡Bill Buanzai! ¡Ay! Solo me dan uno ¡Qué desperdicio! Vale... A ver... Pero supongo que es más poderoso que lo que... Me dieron, ¿no? ¡Contra ayudantes! ¡Buah! ¡No! Mira... ¿Tengo dinero suficiente? ¿Se lo voy a comprar? Se lo voy a poner... A ver... ¿Ocupan algo nuevo? ¡Uh! ¿Este? Aunque le baja del todo, pero se veía muy chula ¡Oh! O sea... O sea... Son armas doradas... En balde, ¿no? Nada, nada, nada... ¡Qué desperdicio! Vale... A ver... Ah... Para enfrente... Supongo... Ah... A ver... A fondo... No creo que sea tan complicado esto... Es... Muy sencillo... De repente... No, no puedo... Muy difícil... Vale... Ahí está... Ah... Supongo que era lo que tenía que hacer para avanzar... Creo... No... Esto es como la entrada, ¿no? Es más... Bien... Sí... Esto es más bien como... El... El regreso rápido del... Como que el atajo chido de esto... Oh... 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 Hay... Hay más camino para acá... Espera... Es de este lado... Oh... Ok... 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 Entonces, ¿qué había del otro lado? Mira... Ahí hay otro... Hay un chingo de cosas que ver... Muchos bonus... Y arte del build once hay... Vale... Uff... Mira... Más monedas... Pero entonces... A ver... Si me regreso... Encontraré algo distinto... Es que... Ahora... Tengo curiosidad de ver... Qué había de este lado... A ver... Venga... Es que no puedo creer que me haya dejado... Mira... Bloopers... Sí... Esta es la zona de pozos... Y aquí hay rabbits congelados... Pobrecillos... Vale... A ver... Uh... Ah... ¿Por qué... Tiene pinta de que va a ser... Algún rabbit? No... ¿Por qué música? Digo... ¿Por qué está esto? Dientes limpios y sanos... Cepillate... Y te crecerán... Guasanos... Ok... No entendí tu referencia... Pero... Vámonos... No tiene mucha gracia lo que dijo Vipo... Pero ok... Vale... A ver... Ajá... A dar la vuelta... Que... Me marea el ir por dentro... Me pregunto si ese rabbit... Oh... Es el... Ahí va... Sí... Son pelotas de cada uno de los personajes... En versión rabbit... Por lo menos... De hecho... Tengo ganas de ver qué hace realmente... Rabbit Rosalina... O rabbit Estela... Como le digan... Es como que... ¡Wow! ¡Nuevo rabbit! ¿Qué hace este? Vale... No... Espérate, espérate, espérate... Que quería... Ah... Ahí está... Ajá... Quiero subir el audio... Aunque sea un poquito el juego... Porque siento que lo dejé muy bajito... Vale... Vale... Ahí está... Ok... Ok... Ah... Nada complicado... Otra arma... Sí... Y esta es para... Asumo que es para rabbit... Sí... Luigi... Imagino que van subiendo de nivel... Progresivamente... Así que... No hay problema... Vale... A ver... Me he agarrado el cofrecillo de por allá... Así que... Me asomo como si fuera a pasar algo... Venga ya... Está lleno... Está lleno... Ah... Está... Esto está lleno de calzoncillos... Gracias rabbits... Este majestuoso paisaje ahora parece un piso de estudiantes... Uff... Menos mal... No... Soy un estudiante como esos... Jeje... Soy más un estudiante responsable... Este pueblo es demasiado pequeño para los dos... A ver... Qué hacen los... Ok... Jeje... No voy a negar que de vez en cuando dan un poco de gracia estos hueones... Es como que... A veces... A veces dan... Más gracia que hasta... Incluso los minions... No lo voy a negar... Ah... Este es el Bill Bansai... Supongo... Vale... A ver... Pobre... Uno... Una vez surco los cielos... Sembrando el terror... En todo el reino champiñón... Pero... Míralo ahora... Ese... Con esa ropa interior... Habitan... Ordinaria... Oh... Destino cruel... Debemos restablecer el estado original del reino champiñón... La libertad y la dignidad del Bill Bansai... Depende de ello... Bueno... Ah... ¿Hola? ¡No! ¡Se buggeó! Ok... Vale... Buah... Qué coraje cuando pasen estas cosas... Vale... Menos mal... Menos mal... Lo he podido solucionar... Y si no... Se iba a cancelar todo... Vale... ¿Cuánto me llevé? ¿Diez minutos? ¿Arreglando eso? Vale... Ok... Ya... Diez minutos arreglando... El puto cablerío... Y ya está... A ver... Ah... No vi el mapa... Así que me chingué... Un poco... Vale... Ah... Es alcanzar la zona... O sea... Ni siquiera es... Está... Bastante lejos... Bastante... Diría yo... What the fuck... Está muy lejos... Aunque podríamos cortar camino... Eso sí... Ok... Podríamos... Hacer dobles saltos... Matamos al rabbit... De ahí en medio... Hacemos dobles saltos... Pam... Pam... Llegamos hasta acá... Subimos... Y ya está... O sea... Easy peasy... Sencillito... Vale... A ver... Ajá... No... Él puede saltar dos veces... Así que... Ella es la que va a ser... La estratega... Mario va a brincar... Al otro lado... No... No... Tú... Tú pégale... Ah... Menos... Aquí pude haber usado... Lo del billy... ¿Vale? Qué desperdicio... Bueno... Mario... A ver... Chingatelo... Saltas... Y hasta acá... ¿Vale? Bastante vida... Bastante vida tenemos... Vale... Venga... Brinco... Brinco... Y... Hasta acá llegas... Nice... O sea... Esto funciona... Como si nada... Vale... Vale... A ver... Marito... Usa este... Mira... Prefiero... Prefiero hacer esto... Ya que no me va a comer... Nada... De vida... Hacer esto... ¿Vale? Y luego... Ya dejar... Que haga lo demás... Mira... Si yo le disparo... Viene ese amarito... Luego explota... ¿Vale? Es que... A ver... La estrategia es para... La estrategia es para... Vale... Toma... ¿Quieres a por mí? Voy con eso... ¡Ah! ¡No se come el carro! Ok... Vale... Pues qué desperdicio... Vale... Pues si no se lo comía... Qué desperdicio de ataque y todo... Ok... Buah... Buah... Uy... Menos mal... No me come al marito... Uy... 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 Mira... Voy a... A brincar... No... No tengo doble brinco... ¿Verdad? No... No tengo doble brinco con ella... Wow... Menos... Digo... No... A ver... Mario... Ya... Te lo comes a este wey... Te escondes detrás... Y ya está... Vale... Vale... Venga... A ver... Pues canta... No... No llega al canto... Ni siquiera... De acá me sirve... Simplemente agarro el salto para acá... Ya está... Vale... Es lo más lejos que puede llegar... ¿Verdad? Eh... A ver... No está tan complicado el nivel... Simplemente unos cuantos brinquitos... Y ya está... Pero... Uy... Uy... Cobertura... La cobertura... Vale... Venga... No me puedo esconder encima... Detrás... De donde quiero... Vale... A ver... Marito... Ven acá... Ven acá... Llegas hasta allá... Era... Buah... Espero que la curación de Peach... Llegue hasta ese... Punto... Mete la goma si no llega así... Genial... No llega encima... Vale... Easy peasy... O sea... Sin complicaciones... ¡Horray! Creo que podría hacerlo en menos tiempo... Pero no... No sé... No estoy seguro... ¿En serio? ¿Eso era todo? Barranco calzones... ¿En serio? ¿Cada vez los niveles son más cortos o qué? Al rato... Al rato... Solo va a ser medio combate... Bueno... Me imagino que era porque... Lo hice muy rápido... Pero... A ver... Supongo que... Puzzlecito y ya está... Ah no... Ni puzzlecito... O sea... Directamente... Ah no... Mira... Camino extra... A ver... Saltarines... Vale... Esto es musiquita para mis oídos... Supongo... Jeje... Pap... Prrrup... Ah shit... No, esto no era... No voy a llegar... No voy a llegar... No voy a llegar... No voy a llegar... Pero Vipo... No te quedes ahí... No... No... Menos mal... Lo puedo repetir de nuevo... Porque... Pinche Vipo... Se queda atascado... Ok... Vale... Buah... Pongo para acá... Pongo para acá... Ah mira... Pues de una... De hecho... Ya estaba... Faltaba una... Mira... Casi no la cuento... Pensé que no iba a llegar a esa... Menos mal... Menos mal... A ver... Vamos pa... 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 Fuera... ¡Pafuera muchachos! ¡Pafuera, vámonos!